La Peña de San Lorenzo Por Facebook nos pueden encontrar en Facebook como Peña Jorge Benegas Ahí hacemos eventos para organizar y para invitar a la gente que no nos conoce Invitarlos a sumarse a la Peña mientras más mejor El sentimiento de la distancia es un poco a veces complicado Es difícil de llevar a veces Y bueno, hay que hacer un poco más sacrificio que el resto de los que viven más cerca de San Lorenzo Con respecto a la distancia Es difícil por ahí organizar un poco a la gente Por el tema de que cada uno tiene sus obligaciones, sus cosas, sus familias Y bueno, eso también conlleva una gran responsabilidad para todos nosotros De representar bien a la Peña O más bien dicho, acá en San Lorenzo, acá en Mendoza Es bastante difícil eso, es una responsabilidad muy grande Y es algo que nos gusta hacer en realidad Que es muy difícil pero que nos gusta hacer mucho La organización para hoy surgió, bueno, apenas tuvimos la fecha más o menos estipulada por la AFA Ya sabíamos que nos íbamos a juntar acá, queríamos organizar algo más o menos grande Y bueno, fuimos contra Racing a Buenos Aires a ver a San Lorenzo Y tuvimos una semanita casi completa para poder organizar todo Mandar un poco mail, nos manejamos mucho por Facebook también Y bueno, de ahí contactarse con mucha gente del interior también Con gente de San Luis, bueno, gente de Buenos Aires Gente de Córdoba, gente de San Juan también Y bueno, obviamente de acá de Mendoza Y los de Chile también, obviamente, que cayeron un par Y bueno, nos pudimos organizar un poco Pudimos hablar, intercambiar mails entre peñas Y nos organizamos acá para juntarnos acá en el Club Pacífico, en las Cachas del Padre Para hacer unos choris, para conocernos bien Para un poco hacernos amigos de las otras peñas Que por ahí, por la distancia, uno no habla mucho No se ve cara a cara, que es distinto Y está bueno eso de intercambiar sentimientos, pasión y todo eso Está bastante bueno entre todos los hinchas de Argentina Mi nombre es César Marcucci Pertenezco a la peña Jorge de Nega, acá en Mendoza Y la peña se fundó hace muchos años, aproximadamente en el 2002 Y tomó mucho impulso en el 2007 Con el campeonato que se ganó con Ramón Díaz Ahí se hizo una linda fiesta y un lindo viaje a Buenos Aires Cuando el partido le ganamos a Arsenal y salimos a festejar todo a Boedo Ese fue el recuerdo más lindo que hay de la peña Yo creo que después hubo muchos viajes Que se viaja dos veces al año, generalmente A acompañar al Cuervo a Buenos Aires Pero bueno, se nos hace difícil también la distancia Y nos gustaría tener mucho apoyo por parte de San Lorenzo Oficializar la peña Somos aproximadamente 150 personas Nos queremos asociar todos O sea, sería un lindo grupo Y si el club nos da las posibilidades Viajaríamos permanente a Buenos Aires Nos cuesta asociarnos por el tema que hay que pagar con tarjeta de crédito Y en realidad los trámites tenemos que mandar por correo Después nos tienen que responder O sea, estamos muy trabados en ese tema Pero bueno, sería bueno que se acercara una persona de Buenos Aires A darnos una mano Le agradecemos a ustedes, a San Lorenzo TV Por venirnos a apoyar acá a Mendoza Y la verdad que es importante para nosotros Que ustedes estén acá con nosotros Reconociendo un poco también el trabajo de la peña O sea, hay un montón de chicos que laburan todos los días O todos los fines de semana para organizar juntadas Juntarse a ver los partidos Hoy nos juntamos para hacer la previa Para ir a ver al Cuervo contra Gode Cruz Y darle el mejor de los apoyos Vino gente de San Luis, de San Juan Gente de Buenos Aires, Chile Ya somos internacionales Luján de Cuyo Así que bueno, estamos acá muy contentos, felices En realidad la organizó Un señor que se le apodaba Pipo Y bueno, después vino la generación nuestra Yo, Damián, Seba Que en el 2007 fue como te conté más temprano Le dimos Fue como más Se hizo más grande Al que nos iba bien en el campeonato Salimos campeones Y bueno, ahora como que los chicos nuevos la están peleando Le están metiendo muchísimas ganas Muchísimas pilas Sobre todo Javier Que es el que se encarga de hacer todos los eventos De organizar, de llamar para los partidos Que vengan los cuervos a juntarse ahí En una estación de servicio de ciudad Para que le demos apoyo al ciclón desde Mendoza Y bueno, peleándola Se organizan por Facebook Se hace un evento Lo organiza Javier Aguilera Y bueno, los que pueden van Y bueno, tratamos de juntarnos lo más posible Nos juntamos en la estación de servicio Tenemos una estación fija Que no vamos a dar el nombre por las dudas El mismo día que se juntó Hicimos Se hizo la marcha en Buenos Aires Nosotros hicimos el banderazo Acá en el Parque General San Martín En los Caballitos de Marley Ahí hicimos un banderazo Y los chicos armaron una bandera gigante No sé si se puede mostrar 30 metros tiene 30 metros de bandera Por la vuelta de nuevo Le hicimos la bandera Y ahí hicimos otra bandera Estos son los pibes que se están moviendo un montón con la peña O sea, la están peleando a morir Porque a medida que va pasando el tiempo Y la edad Tomás compromiso Y cada vez va abandonando Se renueva la peña permanentemente Y lo importante es que cada vez somos más Y estamos agrupados todos en una misma peña No es que estamos divididos Que hay diferentes peñas No Estamos todos bien Bien organizados Y todos apoyando a la misma peña Hay gente de San Rafael también Que por ahí viene A juntarse acá a Mendoza Y sobre todo para los viajes Que sería bueno juntarse con otras peñas Ser un interprovincial, por ejemplo De peñas de San Lorenzo Juntarse todos los años en un lugar En un destino, una provincia Por ejemplo El año que viene Podría ser Buenos Aires para arrancar Y después bueno Córdoba, Mar del Plata, Mendoza E irse juntando Y organizarse Y conocerse entre la gente cuerva La comunidad cuerva Que es lo importante acá Tenemos que ser cada vez más Y bueno Hay que revalorizar la historia de San Lorenzo Que es muy enriquecedora para todos Los colores de azulgrana Deféndelo a morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.